Oye, tu mente, la pensé marcharle, que me llevarías. Como me haces maravillante de la vida, quiero que me muestres, la luna escondida. Por donde los sueños hablo de tu vida, dime a dónde va el amor. Dos, más, más. 20 2 2 2 3 ¡Veces! ¡Pandaje, palarro! ¡Veces! 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 ¡Lieva! ¡Prava! ¡Y chora! ¡Veces! 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 y 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